Hola amigos, estoy aquí en Trieste, Italia, visitando el astillero de Fincantieri. Como ustedes saben, hemos firmado una carta de intención con Fincantieri para que una vez que se haga la ampliación del puerto de progreso, ellos puedan instalar el astillero más grande de toda América. Como ustedes pueden ver, aquí se están construyendo cruceros. De este lado tenemos el Princes y de este lado se está construyendo otro crucero que se llama el Seeker, que es uno de los más grandes del mundo. Esto es lo que queremos llevar a Yucatán, esto es lo que estamos trabajando. El proyecto que tiene Fincantieri en Yucatán es para poder hacer mantenimiento en un inicio de barcos de crucero y de plataformas petroleras del Golfo de México. Y bueno, lo que nos han dicho es que en un mediano plazo, a 8 o 10 años, podemos aspirar también a la construcción de barcos en Yucatán. Esto es algo que va a generar miles y miles de empleos para que ustedes tengan una idea en este barco que les acabo de mostrar. En este momento hay 3 mil personas trabajando dentro del barco con una línea de producción enorme. Entonces, esto es algo que sin duda puede ser la punta de lanza para un futuro todavía mejor para Yucatán, generando empleos y empleos mejores pagados, especialmente para nuestros jóvenes que egresan de las universidades. Les agradezco mucho y les voy a seguir informando de esta gira que estamos teniendo por Italia. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Gracias. 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 Gracias.